Hola chicos, bienvenidos a su clase de misiones. Quiero compartir con ustedes el lema de misiones y para eso vamos a pasar a la otra diapositiva. Aquí vemos una ruleta, sí señor, una ruleta y vamos a jugar. Pero antes quiero enseñarle el lema de misiones para que podamos jugar. Por aquí vemos unas rodillas, porque en esta clase estamos enseñando que oración, que misiones se hace con las rodillas de los que oran. También vemos unas manitos con un corazón, porque misiones se hacen con las manos de los que dan, ofrendan y ayudan a los misioneros. Miramos unos pies, que tan importante es que misiones se hacen con los pies de los que van. Súper importante, porque necesitamos muchos misioneros que vayan a otros lugares a compartir el evangelio. Y por último encontramos la figura de una iglesia, porque misiones también se hace con las iglesias que envían los misioneros. Significa que los misioneros necesitan mucho apoyo de las iglesias, de los hermanos que oran, de los hermanos que ofrendan y de ellos mismos que van. Todo esto es con la ayuda de Dios, porque misiones están en el corazón de Dios. Recuerda, aquí ponemos a girar nuestra ruleta, que el deseo de Dios es que vayamos a predicar el evangelio a todo el mundo. Sí, señores. Entonces, mira que puse a girar la ruleta y la ruleta cayó en los piecitos. O sea, ¿qué misiones se hace con los pies de los que van? ¿Qué tal si hacemos girar nuestra ruleta? ¿Dónde irá a caer? Vamos a ver. Nuevamente cayó en los piecitos. Ahora lo que vamos a hacer es ir repasando el lema de misiones. Cuando caigan los pies, entonces ustedes me van a ayudar a completar y así en cada figurita. Misiones se hacen con los pies de los... Completen, amigos, de los que van. Muy bien. Vamos a hacer girar la ruleta. Excelente. Misiones se hacen con las rodillas. Muy bien. De los que oran. Muy bien. Excelente. Sigamos jugando. Excelente. Salieron nuestras manitos. Porque misiones se hacen con las manos de los que ofrendan o dan. A ver ustedes solitos. Misiones se hacen. Si lo completaste. Excelente. Eres muy, muy inteligente. Vamos a seguir jugando. Muy bien. Entonces, a ver ustedes solitos si saben esta partecita del lema. Misiones se hacen con... Muy bien. Las rodillas de los que oran. Sigamos jugando. Misiones se hace con... Ustedes solitos. A ver. Los pies de los que van. Muy bien. Nuevamente. Misiones se hace con las rodillas de los que oran. Vamos a seguir jugando. No salieron los piecitos. Misiones se hacen con los pies de los que van. Y no nos quiere salir una. Vamos a ver si logramos que nos salga. Quedó en la rayita. Pero vamos a hacer que... Esta es la figurita de la iglesia. Así que misiones se hace con la... Iglesia que los envía. Sí, señores. Los misioneros también necesitan el respaldo de la iglesia. Vamos a seguir jugando. Rápidamente usted va a decir... La que caiga. Misiones se hacen con los pies de los que van. Ahora los voy a dejar a ustedes solitos. Muy bien. Nuevamente. Las manitos. Ustedes en casita repitan cómo se hacen misiones. Iglesia. Muy bien. Misiones se hacen con... Las iglesias que los envían. Excelente. Misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Misiones se hacen con los pies de los que. Misiones se hacen con las iglesias que los... Misiones se hacen con las rodillas de los que. Misiones se hacen con las iglesias que los envían. Yo creo que ustedes se aprendieron el lema muy bien. Entonces, vamos a repasar. Misiones se hacen con los pies de los que van. Se hacen con las rodillas de los que oran. Y con las manos de los que dan. Misiones se hacen con las iglesias que los envían. Para despedirnos, imaginen en casa qué figurita quiere que salga. Quizás, si usted quiere ir, pues, escoge los piecitos. Si tú quieres ofrendar, escoge las manitos. Si tú quieres orar por misiones, escoge las rodillas. Y si tú quieres apoyar en tu iglesia a los misioneros, escoge a la iglesia. Voy a hacerla girar esta última a ver cuál cae. Y vamos a alistarnos para parar. Muy bien. Misiones se hacen con las iglesias que los envían. Así que apoyemos en la iglesia a nuestros misioneros y aprendamos. Porque recuerde que un misionero se forma en la iglesia sirviendo y ayudando en todo lo que pueda. Para que luego pueda estar muy bien preparado y salir a las misiones. Eso ha sido todo, amiguitos. Dios les bendiga. Chao, amiguitos.